Bien, voy a hacer un vídeo rápido de la cacería de esta semana, que todavía no he terminado. Quería saludar a todos los suscriptores, también quería saludar a los que protestan, sin ninguna razón, ninguna, porque no tienen ninguna razón. Y ya está, bueno. Que me importa un pito los que rajan y los que no rajan. La cacería de la semana, se la voy a enseñar para los que quieren ver vídeos y me parece muy bien los que encuentran coches y me parece muy bien los que no encuentran. Esto es Hot Wheels, la ley de la selva, el primero que llega es el primero que se lo lleva. Yo he perdido muchos coches porque ha llegado siempre antes que yo u otra persona. Y ya está, punto y pelota. Vamos a empezar. Barbie azul, ¿vale? Barbie azul, la variante del Barbie rosa, ¿vale? Estas son las dos variantes que hay hasta ahora. Me imagino que luego lo sacarán en negro, que lo sacarán en rojo y que lo sacarán en varios colores. Bueno, yo desconocía esta versión. Aquí está, Barbie azul, Barbie rosa, ¿vale? Muy bien, lo ponemos por aquí. Siguiente variante que desconocía, que lo vi a última hora. El porche, este porche de manga túnel, que la verdad pues va a ser muy buscado. El que llegarán los típicos, como siempre, y los cogerán todos. Eso es normal, es que eso es así. Aquí y en todas partes llegan los típicos tíos que cogen 20 piezas iguales. Bueno, pues pole su huevo. Esto es, somos todos clientes. El primero que se lo lleva es el que se lo lleva. ¿A que uno se lleva todos? Pues nada, aguantarse los demás. Bueno, en este caso solo había uno, ¿vale? De la caja que colgaron. Y bueno, pues fui cogiendo, como evidentemente los que más me gustan a mí. Para eso me los compro. Para eso me los compro, como todo el mundo. Yo soy coleccionista, como otros. No vendo los coches, yo sí que no los vendo. Este Batman dorado, ¿vale? Muy bonito, no lo conocía tampoco. La verdad que no lo conocía, me sorprendió cuando lo vi. Lo vi antes que el STH. El STH fue el último en ver. Porque yo iba buscando el TH, que no sabía ni qué era este. No lo sabía. Tuve que ir mirando en la estantería coche por coche hasta encontrar cuál era. Y mirar incluso en internet. Antes de mirar en internet lo encontré. Bueno, seguimos este Batman dorado. Que me gustaría hacerle un vídeo a este Batman dorado. Está muy chulo, muy bonito. ¿Vale? Es como metalizado. Diríamos que es como metalizado. Para el que lo quiera saber. Seguimos con el siguiente. El Trouser Hand. Que es este Volkswagen. Vagaboo. Un Volkswagen. Por lo menos han hecho un TH que me guste. Porque el año que viene yo ya los TH ya es que no los voy a coger. Solo los que sean muy buenos. Este lo cogería el año que viene. Yo el año que viene ya paso ya de coger coches por coger. Ya van a ser como ahora. Los que más me gusten y punto. Pero que ya TH no voy a coleccionar todos los del año. Este año sí los estoy coleccionando todos. El año que viene se acabó. El Super TH. ¿Vale? Que me tocó. Es el primero que me toca este año. Y el que se lo quiera, que es el que se lo crea. Y el que no, que no se lo crea. Es que me importa un pito. O sea, es que hablo la verdad. El vídeo estoy hablando de las realidades. He encontrado. El primero que he encontrado ha sido este. La semana pasada pude haber encontrado otro en el Teddy. Pero fui yo el primero. Pero pienso que faltaba un coche. Lo comenté allí a las chicas del Toy Planet. Del Toy Planet, perdón. Del Teddy. Y me dijeron que si faltaba uno, faltaba uno. Era mucha casualidad que hubiese seis cajas y faltase un básico. Saqué los cinco básicos y uno faltaba. Bueno, pues se lo quedarían para algún... Si era verdad. Si había uno, pues lo cogerían para algún afortunado. Que tienen ya gente que se los coge las mismas las del Teddy. Que me da igual. Que digo lo mismo. Que pueden hacer lo que les dé la gana. En este mundo puede hacer todo el mundo lo que les dé la gana. Menos robar los coches. Bueno, y se pueden robar también. Menos robar los coches. Que eso sí sería feo. El que los compra, los compra. Están pagados. Los he pagado yo. Son míos. Punto pelota. Me da igual los demás. A mí me han quitado muchos coches que no los he visto. Y ha llegado otro y los ha cogido después. Sigo hablando. Es que estoy hablando claro por los comentarios que ha habido en el canal. Que me dan igual. Que lo digo. Que es que me gusta que haya esos comentarios porque es bueno. Eso es bueno. Eso hace que el canal a mí me suba. Este es el siguiente. Que la verdad que va a estar muy buscadito. También va a estar muy buscadito. Quiero aclarar en el vídeo que solo viene uno en la caja P. En la caja Q. En la caja P viene uno. Solo viene ya uno. Si llego a ver dos no me llevo los dos. Porque no me quiero gastar el dinero absurdamente. Me lleve uno. Ya lo tengo. Ya no me hace falta buscarlo en el Teddy. Y estar esperando allí. A ver si hay. Si no hay. Porque se lo llevan todos. Se lo llevan todos. Quiero aclarar que el día. Bueno. Este helicóptero. Lo podéis ver aquí. Mientras lo enseño os comento un tema. En el día que yo vi. Que pusieron el precinto a todos los coches en el Teddy. Que había seis cajas. Yo tuve en mis manos. Seis. Seis coches de Fan Furious Naranja. Toyota Supra. Y solo me llevé dos. Uno para abrirlo. Que lo tengo para el expositor. Y otro cerrado. Y dejé cuatro. Y podía haberme llevado los seis. Y dejar a todo el mundo sin ninguno. Y no lo hice. Me llevé dos. ¿Por qué dos? Porque no lo quiero abrirlo. Uno para abrirlo. Que otro de estos. Me lo cogeré para abrirlo. Porque quiero tener uno abierto. Y otro para tenerlo nuevecito cerrado. No para venderlo. Sino para mí. Bueno. Aquí tenemos este helicóptero. La verdad que está muy chulo el helicóptero. Las aspas me imagino que girarán. Tiene como dos cabinas. Este me gustaría hacerle un vídeo aparte. Muy raro. Es muy raro. Pero es el primer helicóptero que tengo de Hawkwell. Vi uno cuando empecé a coleccionar en el 2019. Y no lo cogí. Porque yo coleccionaba solo coches raros. Y los de Batman. Y los STH los conocí. Y más tarde. Y luego este Porsche. Que lo compré en Carrefour. O en Carrefour. Y ya habían venido. Y ya se habían llevado todo. Todo lo bueno. O sea. Las cosas buenas evidentemente. Yo llegué después. Y me pude comprar este Porsche. Que es una pasada. Este le tengo que hacer un vídeo suelto. Enseñándole el solecito y todo. Este es muy bonito. Allí había otro más. Y lo dejé. Para que me iba a llevar dos. Este solo quiero uno. Estaría bonito tener uno abierto. Pero bueno. Este es ruedas de plástico. Hace un honor al 70 aniversario. Lo ponemos por aquí. Y bueno. Pues esta es la cacerita. Aquí este lo voy a poner por aquí al lado. A ver. A ver si por. Vale. Pues esta es la cacerita. De ayer. Tengo más coches que comprar. Me estoy esperando un paquete. Que me tiene que llegar. Me tiene que llegar un paquete. Que es brutal. Os recomiendo que veáis ese vídeo. Porque vais a flipar. Un paquete. Que son todos coches comprados. De mi amigo. Que me trae los coches de Malasia. Que hay. Un chico que dice que vienen de la India. Un inculto. Es un inculto. Perdona que eres un inculto. No vienen de la India. Vienen de Malasia. Vale. Que hay que saber decir. La procedencia exacta de los sitios. No de la India. De la India no vienen. Vienen de Malasia. Vale. De Malasia. Para que lo sepas. Vale. Y bueno. Aquí está. Que no. Que por cierto. Me vienen de Malasia algunos. Otros son de Estados Unidos. Hay coches en Estados Unidos. Venden coches en México. Venden coches en más sitios. En el mundo. No solo en la India. En la India no hay. No es el único sitio donde venden Hot Wheels. Hot Wheels venden en todo el mundo. Vale. Hasta en Rusia venden Hot Wheels. Pero los buenos, buenos, buenos de convención son de México. Convención de México. Vale. Convención de Estados Unidos. Convención de San Diego. Es que hay que saber un poquito de geografía. Algunos no tienen ni idea de geografía. Bueno. Vamos a enseñar aquí los coches. Vale. Porque es que ayer me hizo gracia. A mí no me tocan las narices. Me hizo gracia los comentarios de algunos. Vale. De los haters. De los haters. De los envidiosos. Aquí está el STH que me tocó. Bueno. Uno que me ha tocado. Todos los años encuentro uno. Hubo un año que encontré bastantes. Vale. Algún día haré el vídeo con todos los que he encontrado a lo largo de mi vida coleccionando. Y nada chicos. El resto de todos. Soy siempre bienvenido. Y estáis aquí acogidos en mi canal. Sabéis que siempre en todos los canales hay haters. En todos hay envidiosos y haters. Perdón. Y nada. Suscribíos al canal si os ha gustado el contenido para no perderos más contenido natural. Sin vídeos editados. Y al natural hablando. Siempre contesto a los mensajes. Los mensajes que se pasen de la raya los bloqueo para siempre. Ojo con lo que comenta alguno. Lo digo en serio. Los que son amigables. Son amigos míos. Todos son amigos míos. Me pueden hablar. Les puedo ayudar en lo que sea. Pero el que se pase de la raya queda bloqueado para siempre. Ahí queda. Y hay algunos que están en bandera naranja. Hay uno que se llama Javi. Que sabe quién es. Y él está ya en bandera naranja. Próximo mensaje absurdo. Pierdes el derecho a comentar. Cuando comentes comenta con educación. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Depende de donde estéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Este fin de semana. No perdáis. Porque vais a flipar con el vídeo que llega. Chicos. Adiós. Trouser Hand. Super Trouser Hand. Y el que quiero conseguir en Super Trouser Hand. El que quiero conseguir. Adiós chicos. Adiós.